Queridos hermanos y hermanas de Vidas de Santos, les doy la bienvenida a este canal y los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo. No siendo más, comencemos. Hoy hablaremos de la exaltación de la Santa Cruz, cuya fiesta se celebra cada 14 de septiembre por la iglesia católica. La fiesta del triunfo de la Santa Cruz se hace en recuerdo de la recuperación de la Santa Cruz obtenida en el año 614 por el emperador Heraclio, quien la logró rescatar de los persas que se la habían robado de Jerusalén. Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso acompañarla en solemne procesión, pero vestido con todos los lujosos ornamentos reales y de pronto se dio cuenta de que no era capaz de avanzar. Entonces el arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo, es que todo ese lujo de vestidos que lleva están en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo. Cuando iba cargando la cruz por estas calles, entonces el emperador se despojó de su manto de lujo y de su corona de oro y descalzo empezó a recorrer así las calles y pudo seguir en la piadosa procesión. La Santa Cruz, para evitar nuevos robos, fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado a Roma, otro a Constantinopla, un tercero se dejó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén. Otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias del mundo entero que se llamaron Veracruz, Verdadera Cruz. Nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa Cruz, porque en ella murió nuestro Redentor Jesucristo y con las cinco heridas que allí padeció, pagó Cristo nuestras inmensas deudas con Dios y nos consiguió la salvación. A San Antonio Abad le sucedió que el demonio lo atacaba con terribilísimas tentaciones y cuentan que un día, angustiado por tantos ataques, se le ocurrió hacerse la señal de la cruz y el demonio se alejó. En adelante, cada vez que le llegaban los ataques diabólicos, el santo hacía la señal de la cruz y el enemigo huía. Y dicen que entonces empezó la costumbre de hacer la señal de la cruz para librarse de males. De una gran santa se narra que empezaron a llegarle espantosas tentaciones de tristeza, por todo se disgustaba. Consultó con su director espiritual y éste le dijo, si usted no está enferma del cuerpo, esta tristeza es una tentación del demonio. Le recomendó la frase del libro del Eclesiástico en la Sagrada Biblia. La tristeza no produce ningún fruto bueno y le aconsejó. Cada vez que le llega la tristeza, haga muy devotamente la señal de la cruz. La santa empezó a notar que con la señal de la cruz se le alejaba el espíritu de la tristeza. Cuando Nuestra Señora se le apareció por primera vez a Santa Bernardita en Lourdes, año 1859, la niña al ver a la Virgen quiso hacerse la señal de la cruz, pero cuando llegó con los dedos frente a la cara se le quedó paralizada la mano. La Virgen entonces hizo ella la señal de la cruz muy despacio desde la frente hasta el pecho y desde el hombro izquierdo hasta el derecho. Y tan pronto como la Madre de Dios terminó de hacerse la señal de la cruz, a la niña se le soltó la mano y ya pudo hacerla ella también. Y con esto entendió que Nuestra Señora le había querido dar una lección. Que es necesario santiguarnos más despacio y con más devoción. Reflexión. Mira a la gente cuando pasa por frente a una iglesia. ¿Cómo le parece esa cruz que hacen? ¿No es cierto que más parece un gravato que una señal de la cruz? ¿Cómo lo haremos de hoy en adelante? Queridos hermanos, gracias por estar aquí. Los invito nuevamente a suscribirse al canal y activar la campanita y también seguirme en la comunidad de Facebook. Bendiciones para todos. Feliz día y feliz noche.